cocinamos a fuego lento verdinas estofadas los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo nuestras verdinas de 8 a 10 horas luego pelamos las verduras pelamos los ajos el pimiento empujamos el rabito hacia adentro y como veis sacamos todas las semillas pelamos también el tomate las verduras las vamos a dejar enteras no la vamos a trocear ya que luego la vamos a batir y de esta forma la vamos a encontrar mejor en nuestro potaje o nuestro estofado por supuesto también pelamos la cebolla una vez pelada lavamos toda la verdura en nuestra olla vamos a colocar las verdinas y vamos a colocar las verduras que como ya os he dicho antes la vamos a dejar enteras la hoja de laurel y por último añadimos el chorizo la morcilla y la panceta añadimos el caldo que bien puede ser de verduras o de pollo y por supuesto no cubrimos el potaje una vez que tengamos todos los ingredientes mezclamos ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura baja y siete horas después este es el resultado yo lo que hago que una hora antes saco toda la verdura que hemos dejado entera el tomate la cebolla los ajo el pimiento para triturarlo para batirlo bien veis lo trituro bien con la batidora lo dejo como si fuera una crema y esto le va a dar un sabor y una textura espectacular se lo añadimos lo mezclamos todo muy bien y luego probamos de sal y si le hace falta pues le añadimos un poco mirar aquí tenemos ya nuestras verdinas estofadas terminadas en su punto como debe de ser y con un sabor mmmm aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas verdinas estofadas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información